... Aunque no se va a resolver todas las elecciones, pero también hay que ir a votar, porque hay que pensar que en las últimas elecciones la abstención supera el 50%, ¿no? Y hay que preguntarse a quién le interesa que no vayamos a votar. Hay un mapa de la ciudad, que tiene muchos números, ¿no? Hay un mapa de la pobreza, ¿no? La ciudad no es pobre por igual. La pobreza se distribuye territorialmente y hay unos barrios que en plena crisis, cuando nos dicen que no hay recursos para garantizar derechos básicos, hay barrios donde se ha multiplicado por seis el nivel de renta, ¿no? Por ejemplo, en Pedralbes, en Testorres... Hay barrios donde hasta el 70% o más del 70% de la población, y son los barrios más pobres, la gente en las últimas elecciones no ha ido a votar porque ha considerado que no iba con ellos, ¿no? Y en cambio, qué casualidad, que esos barrios donde se ha disparado el nivel de renta, pues más del 70% ha ido a votar. Entonces, quienes están gobernando en San Jaume, creo que tienen bastante claro para quienes están gobernando, ¿no? Y por lo tanto, no se va a resolver todo con unas elecciones, pero también hay que ir a votar el 24 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!